Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este 2015 con el Real Sporting de Gijón, bienvenidos a la 19ª jornada en esta liga adelante donde nos vamos hasta las Islas Canarias a enfrentarnos al Tenerife, un Tenerife que viene de la mano del auténtico y genuino DJ Mario para los que no lo conozcáis, que seguramente sea nadie, es un gran youtuber español, le tenéis en la descripción, tenéis su canal ya pasa de los 185.000 suscriptores, lo cual se dice bien rápido pero es la hostia y bueno, sobre todo agradecer la disponibilidad, siendo una persona tan ajetreada como será él supongo y aparte en estas fechas donde están tan cerca los reyes, donde los regalos están tan a flor de piel y tienes que andar siempre ajetreado para atrás y para adelante, pues oye, es un detallazo, sacarte aquí 20 minutinos para jugarte un partido de liga adelante que bueno, tampoco es una cosa digamos muy agradecida de jugar porque son muy cojos los jugadores. Una vez dicho esto y una vez agradecido, recordaros que el Sporting sigue siendo el único equipo invicto en Europa junto con el Bayern de Múnich en sus respectivas ligas lo cual es un puntazo y esperemos que sigamos pues durante alguna jornada más por lo menos de momento vamos a ver qué nos depara este encuentro en el cual también quiero recordaros que no tenemos ni a Alex Menéndez, ni a Rachid, ni a Carlos Castro, pues por sanción no, por lesiones los tres en principio están los tres bastante tocaínos y bueno, pues tampoco han viajado a las Islas Canarias así que tenemos que salir con Isma López de lateral izquierdo y con bueno, Guerrero en punta y Rachid pues sin convocar siquiera. Y ya estáis viendo los primeros compases, los primeros toma y daca del partido donde bueno, el saqué yo pero el peso ya lo estaba llevando DJ Mario en ataque como podéis ver, con bueno esa banda izquierda ahí Martín moviéndola y amasándola y tenemos a nuestro mejor jugador a Lora que la verdad que es un jugador muy completo y para los que os guste el FIFA Ultimate Team un jugador más que recomendable para una squad builder tanto de jugadores de liga adelante como si necesitáis un enganche ahí con una para jugadores españoles es un lateral derecho muy completo. Y no he dicho esto pues ya estáis viendo Ifran intentando el balón aéreo por arriba, intentando buscar un pase pero bueno, la chica vamos bien, le vuelve a cara a Ifran, Ifran presionado por una chincase Ifran que se gira, Ifran que encara el golpeo de Ifran con pierna derecha y qué golazo señores por favor. CR y Frank aquí golpeando la bola vaya mirlo, o sea ahí veis que bien se gira, cómo se coloca, cómo se perfila y con un golpeo en peine exterior de tres dedos de esos tan clásicos aquí en el FIFA ahí lo veis como la empala, la pelota que entra subiendo buscando esa escuadra y el pichu que vuela a mano cambiada pero no puede hacer nada más que vamos que acompañar la pelota mientras está rozando ya el fondo de las mallas minuto 7 de partido y DJ Mario que nos deja ya la primera coseta como dice él bueno, dejando claro que aquí la cosa no vamos a arrancar un punto ni tres sin sufrir sangre pues dicho esto volvemos a sacar de medio y vamos a ver qué sucede en la siguiente jugada la tiene ahora aquí en banda derecha Santana, Santana presionado por Johnny el 23 del equipo Santana que se apoya a Naitor Sanzek sovietista de nuevo la pelota para Santana, Isma y Johnny en la presión ahí está Santana gambeteando junto al córner, se acaban trastabillando los dos jugadores zurdos de nuestro equipo Santana, balón interior ahí para Martín que tiró con pierna derecha para el pichu muy atento, la recogió cuando ya estaba casi encima de la línea mismamente, ojo Pablo Pérez Pablín Pérez en banda izquierda, Pablín Pérez aguantando la pelota busca el regateo y el cañín de Pablín Pérez Pablo Pérez pasa atrás para Johnny, Johnny que la tiene, se gira en la frontal del área el golpeo con pierna izquierda de Johnny y el balón que sale rozando el lateral de la red puede parecer que el golpeo iba fuera directamente pero no ha sido así, el balón ha golpeado en ese defensor ahí veis como pone el pie para desviar tal vez, no sé si iría a puerta aún pero la verdad que desvió lo justo para que no fuera a puerta la tiene ahora Moyano en banda derecha para Santana Santana moviéndola de nuevo por dentro para Dávila, Dávila aguantando la bola, Dávila que se gambetea un poquitito ahí presionado por Johnny ojo, la pared la tiene y Frank, y Frank para Dávila, Dávila completamente solo y Dávila más solo que Solín la echa afuera cruzándola completamente, veis que le mete una uña de fútbol sala, la clásica, el último recurso que te queda siempre para tirar pues aquí lo usó directamente para echarla fuera Dávila que ocasión acaba de tener Mario con ese jugador bueno, ahí veis a Charlie, Carmona, Carmona hijo de mi vida, que cojo eres forzando el saque de banda y cuando parece que iba a sacar Carlos Carmona, pues aquí vamos a dejar las cosas claras y os voy a enseñar una cosa que a lo mejor no sabéis pero es que Lora además tiene la habilidad de saque largo en banda es una cosa que no tienen muchos jugadores y que es una cosa realmente útil como vais a poder ver ahora mismo ahí veis a Lora sacando mirar hacia donde llega el remate de Guerrero de cabeza y el cancerbero tinerfeño que hace la estatua viendo como la pelota atraviesa la raya de gol ahí lo veis, que bien, el saque de Lorita llegando la potente a la frontal del área chica y Guerrero con un giro de cabeza espectacular y con un remate perfecto cruza la pelota completamente y no puede hacer nada más que bueno, el portero directamente ni se tira para qué vamos a decir nada el portero la acompaña con la mirada el balón que roza el palo casi va al palo y bueno, al final, pues minuto 37 colocamos las tablas en el marcador minuto 7 el primer gol minuto 37 el segundo y DJ Mario que podía haber colocado el segundo él tranquilamente, pues bueno, al final colocamos nosotros las tablas en el marcador siguiente jugada la lleva ahí ahora mismo DJ Mario por mediación de Aitor Sanz abriendo para Martín a banda izquierda Martín que la gambetea con Lorita y Lorita que decide que hay que parar la jugada antes del descanso como se suelen parar con una buena falta y el colegiado que bueno decide sancionar dicha falta con cartulina amarilla yo personalmente no creo que fuese para tanto sinceramente me da la sensación de que no puede apartarse del jugador ahí lo veis mete el pie primero y al otro al girar pues se estrella contra él pero bueno, es falta y bueno, el colegiado decidió que también cartulina así que bueno, no vamos a ponernos a discutir aquí de arbitrajes ahora Latina y Santana estamos al filo del descanso la pelota para Ifran y Frank al balón interior y ahí veis que no llega por un pelín el atacante del Tenerife ese pase que se había sacado entre líneas más que bueno Mario pero al final el cancerbero sacará de puerta al filo del descanso añadió cuatro y ahí van no sé cuantísimos esto es otra cosa de estas maravillosas del FIFA que añaden cuatro minutos en la primera parte sin calentarse ni nada y bueno a uno a uno nos vamos a túnel de vestuarios y veamos que sucede en esta segunda parte donde ya saca de medio Mario ahí veis como me tira bicicletas gustándose gambeteando muy bien regatea muy bien la verdad hay que decirlo tiene unos recursos de salida de balón muy buenos y vais a ver la siguiente jugada ya Moyano en banda derecha Moyano ahí veis como se lo toma con calma no tiene tampoco prisa y llega Johnny como un auténtico vamos como un auténtico tren envistiendo y segunda cartulina maría del partido para el 23 del Sporting Johnny Perdigón de Cangas una auténtica bestia un jugadorazo de vamos de tres pares de cojones como se suele decir aquí en Asturias pues perfectamente Martín van de izquierda con la pelota ojito que bien se lo hizo Martín Balón ahí para Santana Santana que se zafa desde el jugador el golpeo con pierna izquierda de Santana y casi rozó la escuadra derecha de la portería del Pichu Cuellar que golpeo seco con pierna izquierda la pelota que cogió como un poquitín de efecto y al final salió fuera y ojo ahora minuto 72 este saque de banda de nuevo Lorita con la pelota estaba haciendo la jugada se la quitaron Lorita que mira Lorita que enfoca lanza el saque larguísimo Guerrero la peina la toca atrás y Johnny Perdigón de Cangas 23 pierna derecha boleándola al fondo de las mallas la jugada podríamos decir ensayada lanzarla para allí intentar un paso atrás y muy bien Johnny siendo zurdo cerrado como la empala con la derecha lo justo para que el portero que se estiró todo lo que pudo y un poco más para intentar pararla no fuese suficiente ahí veis la jugada lo dicho segundo gol segundo saque de banda jugadas a balón parado como se suele decir casi es como un córner en estos centros de saque de banda son como córners incluso mejores porque los córners en este FIFA no son tan efectivos pero los saques de banda con un jugador como este con habilidad de saque largo son muy muy útiles así que tenerlo en cuenta para vuestros fichajes o para vuestras plantillas DJ Mario con la pelota minuto 87 ya casi rozando los últimos instantes de este partido lo lleva con Vitolo con Vitolo llevando la bola para la banda izquierda Santana Santana presionado por Isma y por Johnny Johnny con esa cartulina amarilla forzando ahí en la entrada ojo el golpeo completamente solo del atacante Tenerfeño pero la lanzó demasiado fuerte por encima de la portería minuto 90 añade 5 el colegiado la vuelve a tener DJ Mario por mediación de Aitor Sanz Aitor Sanz por dentro para Martín Martín con la bola Martín que la golpea desde lejísimos y el Pichu que desvía con mano cambiada a córner un golpeo que parecía que iba bastante suave pero bueno el Pichu no se complicó la lanzó a córner perfecto ojo el córner que va a sacar en corto Dávila para Ifran Ifran el hacedor del gol que viene el regate saliendo ahí balón atrás para Albizúa Albizúa que golpea con pierna derecha pudo haber penalti pudo haber penalti pero no lo señaló el colegiado hubo córner de nuevo sube el cancerbero rival últimos minutos del partido la saca en corto la tiene tira al centro y el Pichu que sale en palomita para detener la pelota esto está acabado señores había añadido 5 el colegiado pero Pichu al final del partido 1-2 pues ya veis que DJ Mario tuvo las mayores ocasiones las más claras las mejores no las metió y yo pues bueno con un par de saques de banda me conformé lancé para allá la pelota a ver que podíamos arrancar y arrancamos pues lo que tuvimos que arrancar dos goles lo justo para llevarnos la victoria y seguir una semana más invictos en este FIFA o sea en esta liga del Sporting Virtual lo dicho muchísimas gracias DJ Mario por jugarme por colaborar con el canal y a todos vosotros os invito a que bueno dejéis vuestro like vuestro comentario que opináis del partido ya sé que Mario mereció más lo sé muchos me lo diréis obviamente pero bueno ya sabéis que lo primero esto es fútbol y lo segundo esto es FIFA que es casi aún peor así que nada chicos recordaros también que el Sporting está pues ahora mismo en una situación muy delicada partiendo de la base de que no sabemos qué sucederá con Hacienda qué sucederá con los pagos los jugadores denunciando no tenemos ni puta idea de nada a ver si se aclara un poquitín todo en este inicio de año y desde aquí quiero desearos pues a todos los Sportingistas que hayáis visto este vídeo un feliz 2015 que no suframos mucho y bueno a todos los suscriptores también un feliz 2015 qué cojones un abrazo a todos un abrazo a todos gente nos vemos la semana que viene con un nuevo partido y push a Sporting amigos chao chau chau